amigas y amigos hoy estuvimos en vista hermosa restaurante en el 1201 de evergreen 104 72 es bien fácil verá para venir aquí bueno solamente al 1201 de evergreen avenue broño york 104 72 y le da la dirección exactamente donde se puede venir en el tren 6 para la elder se regresa a dos cuadras para acá atrás y aquí estamos en vista hermosa cuénteme mi amiga guille 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 hoy estuvimos en un carioque muy renido muy muy renido al final de cuentas crees que fue justo todo bueno como se dijo que se iba a hacer por aplausos el público dijo que eligió el ganador estuviera bien o mal el público es el que mandó porque cuando uno pone el el cómo se dice el jurado el jurado decide entonces quién cantó bien quién cantó mal afinación y todo pero el público ahora decidió tal vez no se fijó quién estaba afinado quién cantaba bien ahora sí que nosotros nos quedamos así yo ni opino nada yo sé le doy la razón al público mi compa chuy chuy justo el ganador o no es usted como que piense sea justo no sea justo yo creo que se lo llevó pero nosotros no podemos criticar a nadie de de porque nosotros llevamos el evento y y gracias a todos pero necesitamos algún juez que nos pueda después este echar la mano porque allá arriba créeme créeme que es demasiado demasiado duro la presión de la gente es es demasiado amén algún día algún día ustedes lo verán y cuando avienten puros aplausos puros aplausos y yo les pedía a la gente puros aplausos y me aventaban hasta botellas así no ok esa no es la pregunta la pregunta la pregunta es justo o no 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 fue justo justo o no no ok ahí estamos es que la cosa tiene que hablar como tiene que ser pero el público manda verdad el público manda mira fíjate que hasta yo participe y pase y cosa que yo ni siquiera ni siquiera déjame decir de que yo creo que nosotros quedamos más mal que bien y yo creo que va a ser la última la última la última no 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 o sea aquí en este lugar y ya nos tocó a nosotros ahora viene el próximo concurso de carioca con el gordito después viene con jorge ya pasó nuestro tiempo ahora le toca el tiempo a los demás sabadito ya pasó viernes ahora viene sabadito para los que quieran concursar nosotros hasta nuevo a miso hasta los próximos años si dios quiere guille nosotros con frank la voz con nosotros con frank la voz promotion production production siempre siempre vamos a estar con ustedes que le quieren decir a frank la voz frank haces un buen trabajo también cantas bien esperaba que participara pero bueno no se pudo razón está tendrá pero tú participaste pero era participar no ganar sino que es sacar esa adrenalina que no trae por dentro no y él la sacó muy bonita la adrenalina eso es bonito participar no ganar participaste él no participó pero hubiese quedó bueno si yo voy a concursar yo no voy con la intención de ganar sino de de sacar mi lo que yo sé un poquito porque no sé tanto verdad siempre estamos aprendiendo es la música siempre hay algo que aprender y lo viejito pues ahí lo vamos sacando pero estamos también al día al día al día y está acá dijo hay muy buenos talentos de muy buenas voces yo y usted quiere decir a mi amigo frank la voz frank muchas gracias compadre por siempre darnos el espacio tuyo para nosotros en lo dinámico compadre y yo sé que cantas muy bonito no sé por qué no participaste compadre bueno así pues a lo mejor por el trabajo pero dios quiera hoy hoy la gente dio un fallo que que a lo mejor nadie quiso pero todo quiera dios que esté bien gracias guillén yo también yo también te quiero agradecer porque en el trabajo que nosotros estamos nos estás apoyando con junto con fran la voz y eso es muy bonito gracias gracias porque no cuando yo pueda te voy a apoyar también que le quieres quiere quiere decir a todo tu pueblo como llamas tu pueblo guerrero tu pueblo como se llama la para de confort guerrero a mi pueblo lindo y querido también voy a ti de cuba libre oye pronto estaré en este año voy a estar por allá cantando también no les digo la fecha pero voy a caer para para aprender un poquito también de mi gente para allá y volvemos nuevamente para acá pero voy pero voy para allá con ganas de sacar traer algo para aquí en nueva york porque son lo que suena para allá no suena para acá estamos atrasados dicen dicen yo no sé voy a ver y voy a traer cositas de allá para quién quieres que te vea triunfar quién creo quién quieres que te vea triunfar quién no pues yo no pido tanto porque los que yo quería ya se murió mi papá mi abuelo los que de la música pero a la única que le estoy estoy levantando el apellido musical que es villanueva mi abuelo porque fue maestro sus hijos maestros y mi madre su hija entonces a la única que estoy levantando es a mi madre que está orgullosa de lo que yo hago hasta ahí pero no ya los que quería que me viera me también desde allá al cielo y me están dando bendiciones eso es lo más grandioso y para hoy quién quiere que la vea triunfar yo creo que primeramente mi chaparrita para que vea que ya las pude ya las pude y simplemente mi madre que está allá arriba y mi papá que todavía vive que me dice donde aprendiste gracias a mi manager cuál es el día más hermoso de su vida el día más feliz de su vida el día más hermoso de mi vida todavía no lo todos los días son hermosos porque tengo a mis hijos junto conmigo es lo más es lo más bendecido pero lo que más anhelo es ver a mi madre que ya pronto va a ser el día más triste de su vida el día más triste de mi vida se me fue mi madre abuela la sentí mucho porque la que me crió el día más feliz de su vida amigo pues el más feliz yo creo que el día que vi otra vez a mi madre el día más triste de su vida cuál fue el día que se murió qué le quiere decir hasta el cielo que la amó esa negrita no hay nadie como ella mi hermano de verdad no hay nadie como ella y me está bendiciendo exactamente amigos y amigas hoy estuvimos aquí con producción frank la voz entrevistando a uno de los mejores carioques yo para mí no quiero faltar al respeto a nadie pero para mí para mí para mí en lo personal es uno de los mejores mira a todos mis amigos carioqueros del bros los quiero mucho venganse muchachos para mí ustedes saben que no soy que para mí no hay favoritismo yo los quiero a todos los varones a todas las hembras muchachos yo sé que ustedes me estiman y cuando están el tiempo esto los tengo todos juntos porque me lo han demostrado me lo han demostrado sea lo que sean yo nunca voy a hablar mal de ellos porque a mí me han apoyado desde abajo y hasta aquí siguen de repente se aparecen y los quiero a la pollita que le quiere decir no a mí pollita muchas gracias pollita mi amor de veras nancy que no esperaba esto pero gracias mi amor gracias por acompañarnos un ratito y y que y tú crees y tú ustedes creen que yo se me va a olvidar porque a un buen entrevistador nunca se le va a olvidar algo tan importante como su invitada de honor que es nancy díaz la pollita usted mi amiga que le quiere decir a mi amiga nancy díaz nancy es una persona muy sencilla que va para arriba y está en lo grande ya en queens a toda su familia porque déjame decirte que su familia tiene un restaurante familiar que tiene de todo la comida la música y no nomás ella canta sus hermanas en la mal querida que también la queremos mucho a sonia a sonia otra cantante que no 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 conoces a sonia pero sonia también es una hermosura de mujer todas esas mujeres bien luchonas bien trabajadoras bien humildes o sea con nosotros mis respetos a todos los carioqueros de queens a nosotros nos han tratado bien no puedo decir nada más y por último ya por último a la vida aunque antes que le quieren decir ahí daba david banquete david gracias porque tú siempre nos estás apoyando y bueno sin pedirte que viniera nos venísse apoyar igual que la cámara de gran fran la voz o sea gracias porque no lo esperaba ese apoyo porque siempre me decía me tú me dijiste la vez pasada te voy a ir y esta vez no me dijiste llegaste y eso es lo importante eso es algo bendecido para mí que o sea llegaste si nos apoyaste sin decir yo voy a estar ahí eso lo que me gusta que todos los amigos cuando te quieren apoyar no te ofrecen tú llegas y así soy yo cuando yo quiero llegar yo llego de imprevisto no anuncio ya llegué eso es lo que cuenta ven y ándale pues ándale mis amigos hoy estuvimos en la cámara de mi amigo frank la voz production y pues no me despido los siguientes pedirles un like en la página de frank la voz en la página de y banquetes para que nos sigan para nuevas novedades así es que pues amigos hasta la vista y hasta pronto nos seguimos viendo en el carioque y los banquetes con david panquetes gracias david sabes que siempre está mi apoyo cuando se puede cuando se puede porque yo sé que si ah yo ya y ah